Ha llegado el Maestro, de él salió virtud. Sanidad traerá por ese lugar, y hoy libres seremos. Déjate arrobar por el manto de Jesús. Pasando por este lugar está, déjate envolver por el manto de Jesús. Al tocar el borde del manto del mar, hay sanidad, salvación y vida eterna. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Ha llegado el Maestro, de él salió virtud. Sanidad traerá por este lugar, y hoy libres seremos. Dios, déjate arrobar por el manto de Jesús. Y al tocar el borde del manto del rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Sano soy, limpio soy. Aquí estoy, aquí estoy y libre soy. Y al tocar el borde del manto del rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Y al tocar el manto del manto del rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Sanidad traerá por ese lugar, y en la cruz, hay sanidad, salvación y vida eterna. Aquí estoy y libre soy. Aquí estoy y libre soy. Aquí estamos Señor, Señor, oh 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 oh, Por tu cruz Señor En ti libre Soy El cojo saltará El mundo hablará Porque quien lleva el manto Ya está en este lugar Depresión ya no habrá Cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo Sanará y libertará El cojo saltará El mundo hablará Porque quien lleva el manto Ya está en este lugar Depresión ya no habrá Cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo Sanará y libertará El cojo saltará El mundo hablará El mundo hablará Porque quien lleva el manto Ya está en este lugar Depresión ya no habrá Cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo Sanará y libertará Y al tocar El borde del manto del Rey Hay sanidad Salvación y vida eterna Sano soy Sano soy Limpio soy Aquí estoy Y libre soy Y al tocar El borde del manto del Rey Hay sanidad Salvación y vida eterna Sano soy Sano soy Limpio soy Limpio soy Aquí estoy Y libre soy Fue por tu cruz Señor Solamente fue Por ese sacrificio Que hiciste en la cruz En ti libre soy Hoy en ti libre soy Hoy en ti libre soy Hoy en ti libre soy Yo en ti libre estoy Y al tocar El borde del manto del Rey Hay sanidad Hay sanidad Salvación y vida eterna Sano soy Limpio soy Limpio soy Aquí estoy Y libre soy Y al tocar El borde del manto del Rey Hay sanidad Salvación y vida eterna Sanidad Sano soy Limpio soy Aquí estoy Y libre soy Aquí estoy Y libre soy Aquí estoy Y libre soy Limpio es Muchas gracias En este camino Visible La casa